Bueno, ¿se ha agilizado el tema del acceso al cobro de las acciones de propiedad participada? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo para todos. Sí, está muy, muy agilizado teniendo en cuenta que si bien está todo en sistema virtual, digamos que todo el Ministerio está trabajando desde sus casas con sus computadoras, no están ahí, la verdad es mucho más de lo que yo pensaba o de lo que uno podría esperar. Están saliendo muchísimos pagos, de hecho estamos recibiendo listados mensuales, por supuesto nunca vamos a hacer públicos esos listados, sino que es uno a uno. Se avisa el titular, digamos. Claro, claro, por una cuestión de seguridad y aparte que no corresponde. Si cada uno que cobró va y después lo quiere decir, es una cuestión personal. No corresponde que nosotros digamos quién cobra y quién no, ¿no? Nosotros esos listados siempre que están los mandamos, aparte de avisarles, tenemos un estudio en Cutralco, que es el de la doctora Olga Soto, que está en Chubut 786. Por razones del tema del COVID, tienen permiso para atender de 9 a 13 horas. Yo voy a pasar igual el teléfono, los nuestros, el de ella es 299-4862-853. Me lo repite, por favor. Lo repito. 299, ¿no? Sí. 4862-853. Ahí está Blanca Soto, que es la hermana de la doctora, que la deben conocer los ex-IPFianos, porque ella también trabajó en IPF y bueno, quedó fuera de la empresa al momento de la privatización y también tiene el cobro para hacerlo. ¿Cuál es la principal dificultad que ustedes le dicen sus clientes con respecto al acceso al cobro? Digo, el formulario 1, el formulario 6, el banco, ¿dónde está el principal escollo, digamos? No, hoy no hay ningún escollo. El banco les toma el anexo 6, nosotros hacemos las presentaciones judiciales, que es informar en cada una de las causas los adhesión a la ley, y se hace dentro del ministerio un cotejo de valores, siempre se paga el valor mayor, no es que la gente, por muchos, esto lo quiero aclarar bien, porque por ahí hay personas que dicen, no, yo quiero esperar a ver si tengo alguna diferencia, en más, no. Tienen que hacer el trámite sí o sí. Si hay alguna diferencia, en más, no se pierde, se cobra siempre, porque acá no es cuestión de que por el hecho que adhirió y firmó el anexo 6, y perdió todo el derecho a todo. Si hay un monto mayor, esa diferencia se cobra. No se puede pagar un monto menor cuando tiene derecho a uno mayor. Así que en ese no hay ningún problema para hacerlo. Y escollo no, no vemos ninguno en este momento. O sea que si la gente se anima y... Sí, había alguna clava que era para los casos de la justicia, que no fuera la federal, caso los laborales, en donde se trabajó mucho porque se hacían depósitos en el Banco Nación, y el fuero ese no tiene habilitado para que se deposite en el Banco Nación. Bueno, el año pasado el ministro firmó la resolución 538, que veníamos con esta falencia trabajando bastante para que se enmiende ese error, y esa resolución sí permite ahora que todo ese grupo pueda cobrar. Ese era el único escollo que había. Pero digamos que el único escollo que hay es la gente que no cumple con los trámites que tiene que cumplir. Si la gente cumple paso a paso lo que se le va pidiendo y nosotros vamos presentando, los trámites salen. Bien. Salen. Bien.